Hola a todos, hoy quiero hablaros de la herbicida cleranda y de la colza clearfield. Durante mucho tiempo la colza ha sido un cultivo difícil para el agricultor, de baja rentabilidad y poco atractivo. Todo eso es debido a que en los años 80 existió aquello que se conoció como el síndrome tóxico de la colza y también por la dificultad en la implantación de cultivo en las primeras fases. En los últimos años la superficie de colza ha subido significativamente y todo debido a la rentabilidad de la colza y al uso de la herbicida cleranda en colza clearfield para el control de malas hierbas que dificultaban su nascencia. Cleranda contiene dos materias activas, imazamox y metazacloro. Imazamox actúa un 70% vía foliar, vía contacto y un 30% vía radicular. Metazacloro al revés, actúa un 70% vía radicular y un 30% vía contacto. Esto hace que vía contacto controlemos a aquellas malas hierbas que ya han nacido y vía residual controlemos a las malas hierbas que están por nacer. Debemos usar cleranda en la colza clearfield a la dosis de dos litros por hectárea y siempre añadiendo el coadyuvante DAS a un litro por hectárea. Gracias a cleranda podremos controlar las malas hierbas gramíneas como el alpiste, el vallico, los rebrotes de cereal, pero también controlaremos hierbas afines a la colza de las familias de las crucíferas como el jaramago blanco, el jaramago amarillo, la bolsa de pastor y otras crucíferas afines. Ya sabéis, colza clearfield, herbicida cleranda. Buena cosecha y hasta otro rato.